N.V. es el sonido de admonición N.V. es la opinión de la destrucción Él parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Mariana Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada a mí temida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Te adelanto no me importa quién sea Dígame usted si ha hecho algo otra vez o otra vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro ¡Venme allá! Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces ¿Qué dirías si esta noche que se sientan los latinos? Quiero medir tu sensatez Quiero medir tu sensatez Miren luego tu cuerpo Si te parece fuerte Esta propuesta indecente Adelante Permíteme apreciar tu desnudas ¡Venme allá! ¡Venme allá! ¡Venme allá! ¡Venme allá! ¡Venme allá! Si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Latino! 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 I've got a few water Me and you Bailamos bachata Ay, bailamos bachata Y luego you and I Terminamos la cama Terminamos en la cama Gustoso